El mapa interactivo de conflictos sociales es una herramienta de ubicación geográfica de los conflictos sociales tratados por la Defensoría del Pueblo, registrados mes a mes. Permite que la autoridad estatal pueda tener información integral y activar todas sus acciones para dar solución a los problemas que contienen los conflictos sociales. Permite conocer a los ciudadanos y al Estado la situación actual en tiempo real de todos los conflictos sociales en las 25 regiones del Perú y a través de las 38 oficinas de la Defensoría del Pueblo dar información integral de cada caso. Es importante porque permite a la autoridad estatal responder de manera efectiva y oportuna las demandas ciudadanas. Defensoría del Pueblo